El nuevo Stadi recibe a La Nucía, uno de los equipos revelación de la categoría. La Nucía viene de empatar ante el Badalona en su casa, el colista de la categoría, pero no obstante es un equipo que está completando un gran rendimiento y que en este momento se ocupa la octava posición de la liga. La Nucía es un equipo que juega con un 4-2-3-1 muy marcado, que quiere siempre la pelota y que pensé que no tiene grandes nombres siempre intenta ser protagonista con la pelota. Sobre todo en su casa y no tanto fuera de ella, donde es un equipo que busca más las transiciones ofensivas y el contraataque. Aún así, tiene mucho mérito para mí lo que está consiguiendo esta temporada. Para mí, el jugador más diferencial de este equipo es Miñano, un mediocentro que me ha encantado por su personalidad y su criterio con el balón. Un jugador que se mete entre centrales y a partir de ahí inicia las jugadas del equipo de La Nucía. Es el jugador más diferencial y sobre todo al que hay que tapar, ya que con él el equipo funciona mucho mejor. No podemos negar que el Lastic es favorito por plantilla, por peso y por historia, pero también es verdad que la mala racha de resultados es evidente y que el equipo en casa no consigue ganar. Por lo tanto, va a ser un partido muy importante a nivel de estilo. El Lastic va a tener que salir mandón y quitándole la pelota a la Nucía, pero también un partido muy importante a nivel mental. El Lastic tiene que estar muy fuerte mentalmente y conseguir que la mala racha de resultados que lleva a las espaldas no le influya en el presente.